¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les traigo todos y cada uno de los desafíos de la semana 7. Vamos a tener que matar a algunos enemigos, ir a algunas ubicaciones, activar algunas cosas, pero bueno. En ese video vamos a ver todos y cada uno de esos desafíos, así que quédate hasta el final para que así puedas conseguir toda esa deliciosa XP. Bueno, para ese primer desafío vamos a tener que venir a tres ubicaciones y vamos a tener que recolectar piedra. En total vamos a tener que conseguir 200 de piedra, ya sea que lo hagamos en cualquiera de estas ubicaciones, pero tenemos que conseguir 200. Les enseño, son tres ubicaciones, la primera es aquí, la segunda se encuentra aquí a la izquierda del diario y luego el tercero se encuentra todavía más abajo por el centro del mapa en esta ubicación. Tenemos que conseguir 200 de piedra y con eso tendremos nuestro primer desafío completado. Para el siguiente desafío vamos a tener que eliminar a tres guardias de la OI. Hay dos ubicaciones donde les voy a enseñar dónde salen los guardias de OI, son sitios de excavación. En cada sitio de excavación vamos a encontrar dos guardias de la OI, la primera ubicación es aquí, aquí vamos a encontrar un taladro y dos guardias. La segunda ubicación que tenemos va a ser en esta zona, vamos a venir aquí y vamos a encontrar dos guardias de la OI, simplemente tendremos que eliminarlos, un total de tres y con eso tendremos nuestro desafío completado. Recuerden bien estas ubicaciones porque más adelante vamos a seguir otro desafío aquí. El siguiente desafío nos dice lanza vallas clombo a 10 metros de un clombo, yo le recomiendo venir aquí con nuestro NPC Haven en esta zona ya que ella nos vende las vallas clombo. En caso de que no querramos comprarlas en la parte de atrás vamos a tener estas nuevas vallas, simplemente las recogemos y una vez que ya tenemos vamos con un clombo. Hay un clombo muy 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 cerca de esa zona, realmente desde donde está Haven se puede alcanzar a ver este clombo. Le lanzamos las vallas y con eso tendremos nuestro desafío. El siguiente nos dice daña a oponentes con una lanza de granadas o una granada, tenemos que hacer un total de 75 puntos de daño, bastante rápido. El siguiente desafío nos dice interactúa con una terminal en un sitio de excavación. En los sitios donde se encontraban los guardias de la OI va a haber computadoras como estas, simplemente tendremos que activarlas. Con una computadora está el desafío completado pero yo les enseño las dos ubicaciones para que puedan hacer este desafío lo más rápido posible. Este siguiente desafío nos dice que tenemos que destruir vehículos con la cuatrimoto. Yo les recomiendo esta estación de gas aquí al norte del mapa ya que aquí vamos a tener cuatro ubicaciones siempre. Están aquí de este lado dos cuatrimotos y del lado izquierdo vamos a tener otras dos cuatrimotos. Simplemente tendremos que subirnos a alguna y estar rompiendo lo que sea. Ya sean árboles, estructuras, lo que sea, tenemos que romper 30 cosas y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Para este siguiente desafío vamos a tener que conseguir cuatro distintos tipos de arma. Esos tipos de arma los vamos a tener que conseguir en el santuario o en túneles tortuosos. Los tipos de arma pueden ser snipers, rifles de asalto, escopetas, subfusiles, pistolas. Tienen que ser distintas cosas. Simplemente tomamos estas, tenemos que tener cuatro distintas en estas zonas y con eso tendremos nuestro desafío. Para este siguiente desafío nos dice que tenemos que hacer daño a oponentes con snipers, rifles de francotirador. Tenemos que hacer un total de 150 puntos de daño para obtener este desafío. Y como último desafío tenemos que ponerle gasolina a un vehículo. Le ponemos tantito y ya con eso tendremos todos los desafíos completados de esta semana. Espero este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.